Fue la tarde de un invierno Él jugaron la café, se miraron sin querer No paraba de llover Él no hizo mucho caso A su bello espectador Ella en cambio parecía Ser un francotirador Y me llamaba a mí atentamente Cada gesto claro me estaría Fantaseaba involuntariamente Como un paquete Ella terminó Muy confiada de su encanto Con su asedio continuo Llevo el mozo que hago largo Y aunque a valle lo invito Le sonrió gustoso al trato hecho Y en detalle imagino el beso En sus ojos balas y en su pecho Humo de los tres No más nada, nada, nada que decir Nada, 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 nada que decir Que Rosales se encendían Las luces de la ciudad Y él en cambio prefería Apagar su soledad Era algo desentendido Era algo desentendido Confrutó su celular Y era un pequeño desnudo Se alejó de aquel lugar Se alejó de aquel lugar Oh Dios, salí por esa puerta Ya quemaste a toda su misión En sus ojos la esperanza muerta Tras el mar y ya Y un corazón Se alejó un paso entre la gente Y las mesas del lugar Dejó el trago que un cliente Peleará por coquetear Recogió su abrigo y su cartera Y pagó hoy a punto y al pasar Lo buscó por todas las veredas A punto de llorar No tuvo nada, nada, nada Nada que decir Nada, nada, nada que decir Nada, nada, nada que decir Nada, nada, nada que decir ¡Gracias!